Super buena Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca Hoy voy a estar pescando con Ariel Voy a estar pescando también con mojarras y camarones Pues voy a empezar Voy a empezar con un camaroncito vivo Para ver si sale algún robalito Vamos a ver si quiere salir algún robalo Miren amigos ahí salió uno Eso no falla amigos Eso no falla amigos El primero Pues está muy chiquito así que vamos a soltarlo Sigamos con otro camarón Ahí está el otro Ahí está el otro amigos El segundo amigos El segundo Rapidito ahí Bueno amigos pues ya ha llegado también Ariel Saludito amigos Saludito amigos Vamos a ver que podemos agarrar Un robalín A ver si te lo cogió en el aire Míralo ahí Un robalín Señores Un pequeño A ver si te lo cogió en el aire No hay cerro Va muy mandado Se lo di Peleando 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 Ese está Ese está Bien bonito Señores Acrecio Este está bonito Hay que soltar Todo el otro robalo Peleando Escleten que esto es puesto aquí señores Esto aquí, esto aquí, que ya me está aportando. Vamos a probar con una mojarrita, amigos. Ahí está. Si. Oh, una cernita. Una cernita. Una cernita. Si. Una cernita negra. Ahí está, amigos. Un chiquitín. Otro más. Ahí está el otro, amigos. Otro más, amigos. Otro más, amigos. Puro pichones, amigos. Es lo que está saliendo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Mire. Muy bueno. Muy bueno este. Está regular ahí un pichoncín. Bueno. A lo más. A lo súper bien. Casi llega la medida, señores. Todavía le falta. El tuyo estaba más grande que este. Un poquitico. Sí. A diferencia. A ver. Sigamos, a ver. Sí. 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 Vamos, a ver. Sí. 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 chernita otra más amigos está muy chica también sigamos con este camarón grande amigos ahí está otro más amigos son pichones chicos amigos pero igual estamos capturando bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gusta el vídeo no olviden de suscribirse y llamar a un like los quiero más